Los ejercicios más eficaces para conseguir un vientre plano en casa. ¿Quieres lucir un vientre plano en tiempo récord y sin moverte de tu casa? Conoce los ejercicios más eficaces para lograrlo. Tener un abdomen plano es un objetivo que a veces parece inalcanzable, pero con estos ejercicios no será así, porque son tan efectivos que es posible lograrlo. Antes de continuar, nos gustaría saber cuál es tu nombre y cuál es tu país de procedencia. Déjanos en los comentarios, pues el día de hoy va a nuestros cálidos saluditos para Rubí García, quien nos ve desde Guatemala, y para Marlene Andrade, quien nos está viendo desde Venezuela. Gracias por ver y compartir nuestros videos. Eliminar la grasa acumulada abdominal será muy sencillo con estos ejercicios. Toma nota. Ejercicio número 1. Calienta los abdominales superiores. Este ejercicio te ayudará a calentar la zona abdominal. Siéntate de esta forma, con las piernas flexionadas y separadas al ancho de las caderas. Mantén la espalda firme e inspira. Ahora, inclina el cuerpo hacia atrás. Contrae el abdomen a su vez que expulses el aire. Repite este ejercicio hasta completar 8 veces. Ejercicio número 2. Tonificación con pelota. Este ejercicio lo harás también sentada y con las piernas flexionadas. Coge una pelota de este tipo goma espuma. Tira el cuerpo hacia atrás y mantén tu centro bien contraído. Da toques alternos conduciendo las rodillas hacia la pelota. Realiza dos series de 8 toques de forma alterna. Ejercicio número 3. Tijeras. Toma una pelota de tipo goma espuma y extiende todo tu cuerpo sobre la colchoneta. Antes de comenzar este ejercicio, coloca la pelota bajo tu zona lumbar. Esto te ayudará a proteger la parte baja de tu espalda. Eleva las piernas hacia arriba y realiza tijeras cruzando y no cruzando los pies. Realiza hasta 3 series de 8 cruces y listo. Recuerda mantener el abdomen apretado durante todo el ejercicio. Ejercicio número 4. Movimiento circular de piernas. Ponte la misma posición anterior con la pelota bajo la espalda. Ahora eleva las piernas y traza círculos de esta manera en alto, manteniendo el abdomen contraído. Para hacer correctamente este ejercicio, une las piernas y adelántalas un poco hacia el pecho. Traza un círculo hacia afuera y luego hacia el suelo. Baja solo un poco ya que la lumbar puede arquearse y retorna a tu centro. Realiza 10 kilos hacia afuera y luego cambia el sentido. Ejercicio número 5. Oblicuos. Para este ejercicio, siéntate en el suelo, piernas flexionadas y los pies separados más o menos al ancho de la cadera. Luego, coge la pelota con una mano e inclina tu cuerpo ligeramente hacia atrás, contrayendo el abdomen y redondeando la espalda de esta manera. Conduce la pelota hacia el lado izquierdo y después hacia el derecho. Realiza 8 giros completos, descansa 10 segundos y repite nuevamente el ejercicio. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita feliz para saber que nos acompañaste hasta el final. Comparte este videíto, dale like y no olvides suscribirte para que así no pierdas ningún video interesante en salud, tips de moda, belleza, cuidados del hogar y mucho más. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.